Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mis amigos youtubers, muy buenas. Miren, cambios drásticos en la situación de Venezuela. Nicolás Maduro, lo que está ocurriendo últimamente con un nuevo acuerdo que están haciendo. Pero también algo que está sucediendo, que desde Estados Unidos hay una trama en contra de Maduro que se la voy a explicar aquí. Porque las cosas últimamente no le están saliendo a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello no le están saliendo. Y ahora la situación ha dado un giro inesperado. Le voy a llevar esa noticia aquí. Yo espero que por favor le den like al video y si se suscriben, pues muchas gracias. Las cosas han empeorado bastante para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Los demás, ustedes saben que son los secuaces que están siempre con ellos. ¿Por qué ha cambiado bastante? Porque ahora están tratando de hacer las cosas que debieron de haber hecho antes. Cuando María Corina Machado le decía que la oposición estaba dispuesta a entrar en acuerdos, Nicolás Maduro lo que hacía era amenazar tanto a María Corina Machado como también amenazar a Edmundo González Urrutia. Y ustedes saben lo que ha hecho con la oposición, que inclusive han asesinado personas que pertenecen o que pertenecieron a la oposición. Todos esos pasos que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han dado ahora le está pesando. Porque todos los países que se han unido a favor de que Mundo González es el ganador, es el nuevo presidente de Venezuela, le están sacando cuenta. Ahora entonces están liberando los presos que se dice que son presos políticos. Yo digo que son rehenes porque presos políticos. Yo le expliqué en el video de ayer que es un preso político en el día de hoy le voy a decir lo mismo, pero no se consideran presos políticos, porque inclusive están apresando niños que nunca han sido políticos. No sé si ustedes me entienden. Presos políticos cuando han inclusive encarcelado. Niños han perseguido jóvenes de 15, 16, 17 años y también han metido presos. A niños y jóvenes de esa misma edad. Tanto han perseguido grupos como también han atrapado grupos, pero también están ahora liberando esos niños y también están liberando adultos. ¿Por qué están haciendo esto? Porque simple y llanamente están allanando el camino para tratar de entrar en un acuerdo. Con la oposición. Claro está. Eso de entrar en un acuerdo con la oposición es por el miedo que le atañe. Por el hecho de que Marcos Rubio, que es el nuevo ministro de exterior, o sea, ustedes saben lo que es un ministro. Ya es el que se va a encargar de todos los temas fuera de Estados Unidos como dentro de Estados Unidos. Y entonces Marcos Rubio está determinantemente a favor de que Nicolás Maduro sea quitado del poder. Es el secretario de Estado, Marcos Rubio, ya fue designado como tal secretario de Estado y le dije ayer que el secretario de Estado viene siendo la tercera persona más importante en un gobierno. Bueno, hay varios que están detrás de la cabeza de Nicolás Maduro del nuevo gobierno de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que Donald Trump arraja a tabla. Esto es un complot que hay. Y es la parte que Nicolás Maduro y de Estado Cabello no van a poder aguantar. Donald Trump. Ahora, fíjense a quien pone como al frente de todos los asuntos de relaciones anteriores y todo eso, a Marcos Rubio. Pero también es aliado de Donald Trump, Eric Prince. Ahí agreguenle también a Elon Musk. O sea, son las cuatro personas, sin mencionar también, que debo de incluirlo ahí, las cinco personas con Rick Scott, que es que fue el senador más votado con más de seis millones de votos. Y es el candidato a ser el presidente de la Cámara Alta en Estados Unidos para este nuevo periodo de Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, porque es un líder que sacó alrededor de unos seis millones de votos. Y lo que van a hacer en la Cámara Alta, que es la Cámara del Senado de Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos, es lo más posible elegirlo a él como el presidente de esa Cámara. La Cámara Baja también la tienen los republicanos a su favor porque la están lidereando. Y ahora se van a juntar con el tema de que son los líderes, los jefes absolutos del Congreso. Dado esto, cualquier aprobación para Donald Trump ahora será fácil. Porque cuando usted tiene una Cámara liderada por los demócratas y otra por los republicanos, pues las cosas se dificultan porque hay choques de ideas, choques de fuerzas. Pero en este mandato para Donald Trump no va a ser así. Va a tener a su favor tanto el Congreso completo. El Congreso se compone de Cámara Alta, Cámara Baja. Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja. Cámara de los senadores, que es la Cámara Alta. El Congreso lo tiene a su favor Donald Trump. Y con estos cinco pilares, sin mencionar algunos más, como María Elvira Salazar, que también es otra líder senadora por el Partido Republicano y está pujando para que Nicolás Maduro salga del poder, pues con este grupo conjugado no le va a ser posible a Nicolás Maduro tratar de perpetuarse en el poder después del día 10 de enero. Señores, y estamos a la vuelta de la esquina. El 10 de enero es ahorita. Diez días después de que se le venza el plazo a Nicolás Maduro para salir del poder, él asume Donald Trump. El día 20 de enero, Donald Trump entra como nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, con este grupo compenetrado, es que este grupo de 6, 7 personas, más los que lo siguen a ellos, detrás de la cabeza de Nicolás Maduro, le va a ser muy difícil. Bastante difícil a Nicolás Maduro permanecer ahí. Es por esto que ya ha comenzado a bajar la guardia y no sé si ustedes se han dado cuenta que aparte de que está liberando a los presos, a los rehenes, como yo le digo, que no son presos políticos, son rehenes. Entonces, aparte de eso, des en cuenta que los ánimos están bajos. Ya no es lo mismo. Algunas que otras palabras de Diosdado Cabello, hablando mal de Marcos Rubio, que él no le dice Marcos, sino Narcos Rubio, es que le dice, porque sabe que lo que viene para él es difícil. Está tratando de ofender a sabiendas de que vienen en contra de ellos. Con esta liberación de los rehenes o de los presos políticos, como usted quiera, y palabras ya inclusive de el propio Nicolás Maduro que ya no son tan ofensivas como antes y ya no se cree el gallo de la espuela larga como antes. Ahora está sumiso. No, porque si Donald Trump quiere hacer a Estados Unidos grande de nuevo, Great America, pues nosotros en Venezuela también queremos hacer lo mismo, hacer grande a Venezuela. El tema que pasa es que durante 25 años que tienen ahí nunca han hecho grande a Venezuela. Quieren hacer a Venezuela grande ahora para usar el lema que usa Donald Trump para Estados Unidos. Donald Trump usa ese lema Make America Great Again. O sea, quieren usar el mismo lema que usa Donald Trump, pero de nada le sirve porque se ya tienen 25 años con Chávez que estuvo antes y ahora esta dictadura 25 años en el poder y no han hecho América grande. O sea, que la situación se le ha salido de las manos a Nicolás Maduro y ya no hay chance para él. Aquí está entre la espada y la pared. O hacen un trato con la oposición que es lo que se supone que ya están haciendo o de lo contrario que se obtengan a la consecuencia porque no pueden estar ahí el día 10. Si están ahí el día 10, a 10 días después cuando suma Donald Trump viene una ofensiva avasallante en contra de ellos. Todo el mundo sabe lo que va a suceder porque créanme que siendo Donald Trump el presidente de la potencia número uno en el mundo y teniendo la rencilla que ya ellos tienen que inclusive Donald Trump no le compró petróleo a Venezuela o a Nicolás Maduro en su periodo presidencial anterior. Teniendo eso de por medio y ya está diciendo que a Nicolás Maduro le conviene irse del poder antes que él llegue. Aquí lo que viene para Nicolás Maduro y su grupo es grande. Así es que Nicolás Maduro o se va o los van y lo mejor es que se vaya antes del día 10. Se supone que tiene ya que estar hablando de negociaciones. Eso es lo que se dice que ya está hablando de negociaciones bastante tarde porque ahora la oposición a la oposición que todo le está saliendo bien. Fíjense quién ganó porque esa es otra parte que hay que decir a la oposición le está saliendo todo bien ahora. Digo, le está saliendo bien desde el principio porque ganaron y se han mantenido dando la batalla y ya más de 70 países se han unido alrededor de ellos apoyando a Edmundo González Urrutia que fue el ganador y ahora para colmo viene y gana Donald Trump. Todo a favor de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. No hay por dónde ni para dónde. Para los incrédulos que piensan que Nicolás Maduro se puede quedar en el poder les vamos a decir desde aquí que no va a ser posible. Yo soy Rafael Ascona. Like y por favor suscríbanse al canal. Bye bye.